Bueno, llevamos durante hace 20 días en coordinación con la RAPEG Cafetero, un concurso de cafés especiales. Ese concurso busca determinar los 10 mejores perfiles que tiene el Departamento del Tolima. Se nos presentaron 42 muestras de 10 municipios del Departamento. De ahí ya seleccionamos las 10 que van a entrar a un panel de catación que se va a hacer el próximo miércoles 24 de marzo a las 8 de la mañana en las instalaciones del Salón Alfonso López Pumarejo, aquí en la Gobernación del Tolima. De esos 10 perfiles, 5 productores van a ser enviados a la ciudad de Boston a representar al Departamento del Tolima en el Coffee Shop, que es el concurso de cafés especiales a nivel mundial, y 5 van a ser enviados a Expo Malocas una semana entera a representar al Tolima en el stand de cafés especiales que va a ser a nivel nacional. Entonces, pero los 10 perfiles, esos 10 primeros puestos que tenemos, sus cafés, es decir, el perfil como tal del café, 10 kilos por productor van a ser enviados a la ciudad de Boston para que sean el perfil que va a participar en la feria y se pueda vender ese micro lote que los productores tienen en cada una de sus fincas. Es muy importante que el Tolima, ya que comienza a tener renombre no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con cafés de origen, con cafés de procesos o con varietales, con esos cafés especiales que están abriendo mercados, comencemos a participar en ferias tanto nacionales e internacionales para que nos demos un lugar importante en ese segmento del café, que es el café especial. ¡Gracias!